Quiero mostrarles el desarrollo de la zona norte, donde puede comprar su terreno en Valle Sánchez. Partimos desde el Cristo, una carretera que le muestra todas las industrias, universidades, comercios, viaductos que le ayudan a llegar más rápido a su destino, parques de diversión, al frente del aeropuerto Viru Viru y el gran puente que lo lleva directo a Valle Sánchez. En esta hermosa zona, usted tiene todo lo que su familia necesita. Urbanización consolidada, con un gran crecimiento. No pierda usted esta gran oportunidad de vivir en la zona de mayor desarrollo. Valle Sánchez, urbanización para todos, llámenos y obtenga ya su terreno. 3-33-24-11